Hola, ¿qué tal, jugones y jugonas? ¿Cómo estáis? Soy Jan Jan Solo, estamos aquí en la Mansión Lúdica y hoy te traigo un vídeo, una opinión de este juego que es Obsesión. Obsesión, un juego ambientado en la época victoriana, en la cual encarnaremos a una familia que ahí da un poquito en desgracia, pero que intenta volver a hacerse un hueco en la sociedad de la Londres victoriana. Entonces vamos a ir ampliando nuestra mansión, añadiendo nuestro campo de lo que sea, de golf. No sé si es golf, creo que sí que hay golf. Nuestras, pues yo que sé, nuestras habitaciones y vamos a ir montando eventos para que venga aquí la creme de la creme. Hice un vídeo de unas primeras impresiones y más o menos todo eso, todo lo que comenté en las primeras impresiones es válido. Por lo tanto, te recomiendo que veas ese vídeo. Y en este vídeo voy a comentar, voy a hacer como una especie de ampliación, porque realmente la opinión no ha cambiado mucho. Sino que simplemente te voy a comentar un poquito la expansión, que me parece muy chula. Y te voy a comentar un poquito el tema del mercado, la parte del mercado de losetas y tal, que es lo que me parece más curioso. El juego en sí, pues no sé qué decirte, tiene muchas cositas, pero realmente no es un juego complicado. En el momento en que empiezas a pillar el rodaje es bastante, bastante sencillo, porque al final es como, bueno, pues preparo, hago una preparación. Bueno, cobro algún ingreso, si es que he cobrado algún ingreso, por alguna fase especial o alguna cosa así. Y básicamente es, voy a escoger una de las localizaciones que yo tengo en mi hacienda y la voy a colocar y voy a invitar a gente para que vaya ahí. Voy a intentar cumplir todos los requisitos y luego voy a ganar los beneficios, ¿vale? Poco más. Al final del turno, entonces, compras una loseta si quieres, una loseta que te añade nuevas localizaciones, etc. Se me hace bastante, bastante dinámico lo que me he dado cuenta al ir jugando un poquito. Lo primero, dos cosas sobre todo quiero comentar. La primera es el tema de los sirvientes. El tema de los sirvientes, sobre todo los que añade en la expansión arriba y abajo, me parece súper interesante. Quizá todo lo demás no sea, pues no sé qué decirte, no sea tan importante, pero los sirvientes adicionales me parecen muy chulos porque te van a permitir hacer cosas que en el juego base no podías hacer, como por ejemplo, y solucionar ciertas situaciones que no podías solucionar en el juego base, como por ejemplo, esa sensación de, tengo prestigio 2 y tengo alguna ubicación de prestigio 3 que no puedo utilizar hasta que no llegue a ese prestigio. Pues con esto sí que lo vas a poder conseguir. O otro problema que te encontrabas es que no tenías ningún control sobre las cartas que ibas a armar del mazo de visitantes. Aquí ya tienes un cierto control porque hay otro de nuestro servicio que puede venir aquí y, como tiene muchos contactos, nos permite robar dos y quedarnos con una. Súper interesante. Algo parecido también nos sirve para nuestros visitantes de nivel superior, a lo mejor al nuestro, pues también vamos a tener una opción de invitarlos y que puedan venir. Es decir, que nos van a, estratégicamente nos va a ampliar bastante el panorama para poder utilizar visitantes de mayor nivel y localizaciones, ubicaciones, no me acuerdo como se llaman, de mayor nivel. Con lo cual esto me parece genial. Esto me parece espectacular. Incluso, aunque no tengas la expansión, yo te recomendaría que intentes pillar, si juegas en solitario sobre todo, que intentes pillar o bien cubitos o bien mipples y apliques esas reglas con esos, la calle, bueno, la calle no, la calle es un concreto, ¿no? Uno concreto. Esas reglas de sirvientes creo que se pueden aplicar de una manera muy sencilla, realmente. Solo necesitas la tabla chuletita de los sirvientes nuevos de la expansión, de arriba y abajo, y con eso yo creo que puedes jugar y el juego, para mí, mejora, ¿vale? Que igual no era necesario meterlo en una expansión y cobrarte lo que te cobran, pues igual no. Pero bueno, el mundo ya sabemos que funciona así y, oye, las empresas de juegos de mesa tienen que ganar dinerito para poder hacer más juegos de mesa, así que no vamos a abrir ese melón tampoco aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quería decir? Bueno, pues ese sería el punto uno. El punto número dos es el tema del mercado. El mercado hay un... en general se siente bien y un poco la gracia, o por lo menos el flujo del juego con el que a mí me gusta jugar o al que a mí y a mi pareja nos gusta jugar es el que, bueno, pues tienes una serie de opciones de losetas que puedes comprar cada turno. Quizá cada turno no vas a comprar, a lo mejor compras cada dos turnos, pero mola mucho el hecho de que voy a comprar una loseta y voy a intentar jugarla al turno siguiente o en un plazo breve de tiempo, ¿no? Entonces esto, esa sensación que a mí es la que más me gusta, el ver cómo va creciendo ahí cada localización, cómo voy adquiriendo losetas, eso me gusta mucho, pues esa sensación se puede ver bloqueada cuando el mercado no salen, cuando el mercado no salen suficientes cartas. Hay varios sistemas, de hecho en el juego base ya te hacen varios, ya te hacen varias recomendaciones, no me acuerdo si está, creo que está en el glosario, en el glosario creo que tienes aquí, en la parte final, sí, sí, es que lo tengo marcado, además lo tengo marcado con un poquito de, con un stick, no sé cómo se llama esto, con un, con un post-it, con un post-it. Y aquí tienes las variantes, variante de Jane Austen, variante Emily, no sé qué, mercado estacional, ah, bueno, esto es el cortejo, vale, mercado estacional, el, y no sé cuáles más hay, esta, la Reina Victoria. Esta es una variante muy sencilla de mercado que es que simplemente la loseta que tenemos a la izquierda del Todas, al final de la ronda, se va, y ya está. Vale, así de sencillo. Esto lo que hace es que el mercado fluya un poco más rápido, y te vas a, bueno, pues no se te va a quedar ese mercado con cartas, o con losetas en este caso, súper altas y súper imposibles de comprar, con altas de valor, y te hace que, bueno, pues que la partida sea un poco más, más dinámica, ¿vale? Un poco más, más guay. Yo tengo otra regla casera, que es que si mi novia y yo nos miramos y decimos, es que no hay nada que comprar, renovamos, lo hago así, y si los dos queremos renovar el mercado, renovamos el mercado y ya está. ¿Vale? Porque es una parte muy chula del juego, y pues si los dos hemos decidido esto, pues está bien. Igualmente, también en la expansión esta de arriba y abajo, hay uno de tus servicios que puedes utilizarlo para renovar todo el mercado, ¿vale? Y de hecho, hay otra función que es muy interesante, que hay un pequeño cambio muy sutil, que es la acción de mayordomo, ¿vale? La acción de mayordomo en el juego base es una acción especial que... Es una acción, no, sí, es una acción que tienes que hacerla como el resto de las otras acciones, ¿no? De cuando seleccionas la localización que quieres jugar, pues tienes que utilizarla de esa manera. Aquí con esta expansión hay una regla muy chula, que es que esa acción especial la vas a utilizar cuando pases, es decir, que cuando pases vas a poder contratar. Eso hace que el turno de pasar se convierta en ser un turno malo, un turno de mierda, a convertirse en un turno súper interesante, porque en ese turno recuperas tu mazo, ya no vas a obtener ingresos, pero puedes contratar a dos sirvientes que te valen mucho la pena, y vas a poder hacer eso, la acción esta del mayordomo que contrata más gente. O sea, que me parece muy chulo estas dos cosas, sobre todo en cuanto a esta expansión y en cuanto a lo que es el mercado, lo del mercado está en el juego base, lo otro está en la expansión, también hay una, la regla esta que te digo de mercado que se puede hacer utilizando uno del servicio nuevo de la expansión, pero bueno, esas son las cosas que a mí me parecen más interesantes, porque sí que es eso, que me he dado cuenta que en algunas partidas había un bloqueo de mercado. Esto es como un boicot aquí con la Binsky. Bueno, pues sí que había esa fase que a veces se bloquea el mercado y se puede solucionar de esta manera tan sencilla, ¿no? Por lo menos sí es una parte fundamental para ti. Nada más respecto al juego, de los que más me gusta jugar con mi pareja ahora mismo, y muy guay, muy diferente, es un ambiente mucho más chill, no sé, la manera incluso de afrontar la partida para mí es como que me gusta meterme un poquito en el rollo, es como que ya pones otro tipo de música, utilizas otro tipo de, pues no sé, por ejemplo el otro día en vez de beber cerveza, pues nos pusimos a beber vino, ¿sabes? Que era como otro nivel, le da un plus que a lo mejor otros juegos no tienen dentro de una temática que para mí no era precisamente una temática demasiado atractiva, pero al ser tan diferente me apetece, es un juego que me apetece, me apetece ahí y a Binsky también le apetece, claro que sí. Es que es hora, tengo que irme ya. ¿Vale? Pues nada, lo dejamos aquí, esta ha sido mi opinión de esta obsesión, sobre todo comentar eso, lo de los sirvientes y lo del mercado, que son las dos cositas que, hostia, le dan un puntito más y lo de pasar, la acción de pasar también que es muy mejorada con la expansión, muy buena, lo puedes aplicar directamente en el juego base y ya está, y también te funciona exactamente igual. Pues estas tres cositas para mí hace que este juego ya se mantenga y, oye, pues buen juego, ¿vale? Si te entra la temática es una buena recomendación, yo creo. Bueno, échale un ojo porque es un juego bastante diferente a lo normal, entonces no es un, o sea, si es un colocación de trabajadores, yo te voy a decir, oye, pues mira, prueba tal que te va a encantar. Pero aquí, en este caso, es un juego un poco peculiar, ¿vale? Venga, nos vemos. Hasta la vista.